Muy buenas a todo el mundo de nuevo. Aquí estamos gente, una vez más en este pequeñito y humilde canal, comenzando un nuevo vídeo, arrancando un nuevo capitulito dentro de este jueguito tan divertido de ser un asesino en determinadas fiestas, en determinados escenarios concretos pues como un motel, como un club VIP, como un bar, como un sitio exterior en una autovía que estaba cortada por coches y que estaba prácticamente como si fuese el apocalipsis, gente, un jueguito muy divertido llamado Party Hard que se ha disfrutado mucho y que toca a su final. Este es el capítulo final de Party Hard, que no el último vídeo de Party Hard, gente sino que vamos a intentar aprovechar el resto de personajes que tenemos por aquí, probando los diferentes niveles con cada uno de ellos eso que quiero hacer, pues probar un poquito a cada uno de ellos, gente, y ver lo que nos puede aportar cada uno de ellos evidentemente quien más me llama la atención es el perro mango, que tiene que ser muy divertido, y Kaotek, que es un extraterrestre porque al fin y al cabo, yo creo que el panda, hombre, tiene llamas de panda, llamas de pandala o sea, puede ser totalmente apabullante matar con este tío tiene una patada pandeslizante, o sea, puede ser tremendo utilizarlo Marena, más bien normal, lo que pasa es que tiene la capacidad de atraer a la gente a sí misma y tiene un bate, eh, cuidadito y luego el hombre rana, que tiene que ser un poquito una pequeña fumada vamos a decirlo así, porque los fiesteros despegan con globos fiesta visión surrealista, es decir, nos da ese poder que tenemos en R1 para ver cómo está la fiesta, ver las trampas, ver las armas los objetos, a los personajes, en concreto los objetivos y los no objetivos pues es como una fiesta visión, pero surrealista o sea, tiene que ser increíble jugar con este personaje también tiene buena pinta, gente, así que vamos a terminar el último nivel que es un boss final, de hecho si veo que dura 5 minutos el vídeo, gente pues lo que haré será empalmarlo con el vídeo anterior hacer un capítulo un poquito más largo y ya está porque lo que no voy a hacer es un vídeo de 5 o 7 minutos con el boss final, matarlo, cinemática final y ya está evidentemente si dura tan poquito lo enlazaré con el vídeo anterior cortaré todo este inicio y ya está si veo que dura más, pues podemos aprovecharlo, gente de todas formas es eso seguro, seguro es el último capítulo porque he leído ya que es el último nivel el de matar al jefe final y lo que venga después, pues quién dirá, gente quién dirá, aparte de pues todo lo que podemos aprovechar de utilizar a los otros personajes y por supuesto el DLC que lo tenemos por aquí que no sé dónde está continuar, no, ¿cómo se me llama? no, es que ya estoy dentro bueno, ah, sí, mira aquí forma de culo alienígena que lo jugaremos entero no sé si durará 6 horas 6 capítulos, 7 capítulos un capítulo o dos lo que dure, lo haremos y lo disfrutaremos, gente de momento, pues ya estamos aquí con el asesino de Partijar barra Darius barra John West porque es la misma persona por lo que hemos sabido averiguar y vamos a comenzar, gente directamente el último nivel que ya nada más entrar ayer ya me mataron pero gente vamos a intentar disfrutarlo al máximo posible voy a dejar la cinematiquita la vemos lo leemos y ya de ahí pasamos directamente al boss final que es la doctora adelantarse al próximo ataque del asesino doctora McBride ¿a dónde se dirige? el laboratorio está destruido he's after you él va detrás de ti escucha ¿cuánto tiempo tenemos? ¿qué? yo tengo que irme lo siento está acojonada porque sabe que viene aquí el asesino por ella no sé gente si dura poquito lo empalmo con el vídeo anterior y ya está tengo que irme gracias a todos ahí está el asesino hola Evan le llama le llama Evan le ha llamado Evan entonces no es no es John West como tal ni Darius bueno Darius sí porque Darius es el nombre del asesino te hizo olvidar tu miserable pasado deberías agradecérmelo ah vale claro le ha hecho crearse como una especie de nueva personalidad llamada Evan y a lo mejor por eso le dieron el trabajo en la industria farmacéutica y se tomaba las pastillitas un poquito para para volverse tonto Darius suelta el cuchillo ahora claro por eso le daban las drogas para que sea sumiso y obedece episodio 13 estudio de televisión la entrevista es el día de la entrevista pues gente le damos caña le damos caña ya está si yo veo que es cortito lo empalmo con el vídeo anterior y se acabó ya lo digo así que venga a ver ven aquí epa cuidado con eso cuidado con las sierras que son muy muy peligrositas no viene a por mi la cámara mierda mierda hostia que sitio sitio peligroso eh me tengo que ir de aquí por favor joder machos que te encierran aquí es imposible totalmente hacer esto venga es que no le he dado ni una puñalada a la piba a ver si le quito vida o algo yo que se a ver debo decir que la pelea contra el guardaespaldas del jefe fue bastante sencillita corre a por ella toma toma venga 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 cuidado que me ataca eh hostia es que gira la rueda eh gira por mi eh vale tengo que estar más atento cuidado hay que estar muy atento eh no le he quitado nada de vida no le he quitado nada de vida pero porque pone alucinación tío no entiendo nada ahí va me cago en la hostia adiós joder macho se me va a resistir esto un poquito eh es que no es como que no te puedes mover del todo pero me da la sensación como que Darius como que estamos alucinando no porque pone alucinación o sea que todo todo el nivel es un boss en sí mismo a ver joder es que se va para arriba me cago en la hostia a ver puedo destruir las cámaras vale si las puedo cuidado no te acerques que igual me electrocutan a mi dale dale eh 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 nada nada hay que estar atentos gente hay que estar muy atento a ver le voy a meter a esta camarilla también a ver si la puedo liquidar vale me he cargado las cámaras eh me he cargado las cámaras a por ella a por ella corre cuidado que viene la motosierra dale dale joder macho es que no para de tirarme movidas pero esta tía esta tía tiene poderes psíquicos o algo o que pues debe tener debe tenerlos joder macho es que se me gasta lo de se me joder macho se me gasta lo de correr que difícil el nivel eh parece una tontería pero es difícil eh venga corre pero es que no sé donde va la piba es que se va te vas a ir a partijar uno al final tío es imposible es imposible o sea no le echo nada no le echo nada en absoluto no sé que tengo que hacer de verdad me quedo sin resistencia la cuchilla cuando sale gira un poquito hasta que sale a por mi claro yo ya sin velocidad pues a ver que voy a hacer vale no sé no sé que hacer tío no sé dale 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 sigue sigue mira me ha traído a zombies de estos cuidadito espera 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 ahí espera espera ahí vale voy a machacar a estos tío porque esto son como seguratas levantar cuerpo mira le he quitado vida con eso no 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 vale vale hay que cargarse a los tipos esos si es que puedo claro porque es que esa va a ser otra venga me dejáis tranquilito un poquito ahí gracias venga voy a intentar machacarlos porque no sé si me pueden matar ellos o qué pues a lo mejor mira 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 como ha crecido la piba esto se pone peligroso me tengo que ir me tengo que ir me tengo que ir está echando ondas expansivas y movidas la piba es una tipa muy peligrosa hostias 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 no sé si tengo que atacarla a ella o no en algún momento de momento mira con quitar vida a esto mira media vida llevo no 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 tío jode macho es un nivelito y se me está resistiendo al final me cago en 10 al final sí que voy a hacer un vídeo media hora venga hay que matar a los bichos negros esos que deben ser pues no sé lo que son y a ella si le pego mucho si le pego mucho me los lanza es que a lo mejor no 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 vale vale vienen a por mí vienen a por mí como seguratas vienen a por mí como seguratas hay que tener cuidadito hay que tener mucho cuidadito hay que meterle a ella un poquito cuando invoca a esa especie de tipos es cuando hay que atacarla o atacarles a ella no por lo que entiendo yo vamos a lo mejor hay que atacarla y hay que atacarla de otra manera no lo sé gente de momento no veo que le haga nada es que no le hago nada de verdad es que es deleznable y lamentable me va a empezar a lanzar las cuchillas ya dale 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 no pues nada lo que ella quiere cuando ella quiera gente ya está es que no tiene más cuando ella quiera y lo que ella quiera venga a ver si somos capaces de matarla en algún momento supongo yo que no venga dale ahí bien sigue joder es que las camarillas me tocan los huevos dale dale no hombre venga ahora me vas a hacer tres cuchillas supongo y otra para acá venga bien tengo que aprovechar bien los pulmones de Darius que no tiene no le sobran venga quita esto bien quita esto quítalo quítalo bien venga la última y para arriba joder es que me dejan muy encerrado aquí me cago en 10 dale a esta venga sácame a tu esto es esto es lo que tienes que hacer lanzarme a tus mierdas esto es hombre venga uno dos y tres esto quita vida esto quita vida pero a base de bien quita buena vida hay que tener cuidado con ella que lanza ondas expansivas de algún tipo no se que tipo pero ondas cuidado cuidado a ver si le puedo meter un poquito a ella también joder es que corre un huevo tío es que no no me tengo ni que acercar a ella no hija de perra joder cago en todos sus muertos donde está la cuchilla aquí venga tres dos uno bien venga tres dos uno y bien ya está la última la última venga hombre venga ya hombre que me vas a echar cincuenta venga dale aquí a uno dale aquí a otro lánzame a tus villanitos esos hombre a los villanitos lánzame a los tontitos esos negritos venga cago en diez se va a poner pesada ahora que no me los lanza tío si me he cargado a tres mira que de vida le he quitado joder es que no no me los vas a lanzar o que cuidado que todavía me es que me mete muy duro tío venga lánzame bribones no corre corre Darius nada es insuperable este nivel es insuperable porque dependo de que ella me quiera lanzar a los tipos esos es que sin ellos no puedo matarla o que coño cuidado que me está echando mogollón de cuchillas eh cuidado que viene otra bien dale a ella un poquito ahí vamos venga échame a tus mierdas échame a tus esbirros échame a tus mierdas te digo hombre venga hombre pero me quieres echar a tus mierdosos nada que se ha empeñado y que no que se ha empeñado y que no cuidado cuidado que vienen las cosas dale a esto joder la verdad no la verdad que podía durar un poquito más eh venga venga ahí bien quita esto arriba aquí quieto y arriba es que me deja sin escenario tío venga dale dale un poquito allá dale 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 sigue sigue darius es que no le quito ni uno de vida eh ni uno tío y no hay trampas aquí no hay nada que pueda yo hacer es que además ha recuperado vida la alucinación pero como 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 es esto hombre hago en 10 pero como quieres que lo haga de verdad como quieres que haga esto si no me los lanza no me los lanza tío es que no puedo hacer nada si ella no me los quiere lanzar yo no puedo pelear que sinvergüenza este nivel no se lo que hacer gente a ver tú piperán ven aquí hombre piperán porque es así pelirroja eso venga dale un poquito venga ya está cuchilla y muerto joder mira como me ha dejado tío pero y pero y que puedo hacer coño es que pero es que no estoy entendiendo lo que tengo que hacer de verdad como saco a las sombras esas como hago que me saque ah mira gracias eh gracias por sacarme 3 de vez en cuando eh gracias gracias venga a la orden su señoría venga es que tú fíjate la vida que le he quitado de verdad fíjate la vida que le he quitado que encima se vuelve a recuperar me cago en sos dale ahí un poquito más venga lánzame más mierdos sos me cago en 10 me puedo llevar el cuerpo este y hacer algo no a ver ven aquí ven aquí bribona ahí te tengo ven aquí hombre que te voy a manchacar joder atraviesa darius por dios dale ahí a la cámara joder ahora que va a hacer recuperar la vida otra vez tío joder al final el nivel se me va a ir a media hora vamos que es una personaje y ya está que no hay que hacer tantas cosas venga sácame a tus esbirros sácalos venga si es que no te hagas de rogar no te hagas de rogar no 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 tío no sé cómo hacerlo gente voy a meter un corte porque es que si no me saca ella a los que tengo que matar pues es que no voy a poder quitarle vida nunca es que no lo estoy entendiendo tío llevo aquí llevo aquí casi cuarto de hora haciendo el memo venga dale venga sácame a tus mierdosos pero que pasa hombre pero que pasa aquí nada que no que no quiere que no quiere ella morirse venga aquí como pero como puedo hacer vale venga venga dámelos dame uno dame dos y dame tres venga venga hay que quitar vida por aquí vamos vamos levantar cuerpo me lo llevo porque me sale a mí de los huevos lo voy a dejar aquí en mitad del rayo de la cámara ahí vamos no sirve de nada tampoco es que nada que no sé no sé no lo pillo no pillo exactamente lo que tengo que hacer para que salgan tío me lo saca ella cuando quiere claro si no me saca nunca ninguno pues no le quito vida nunca es totalmente injusto ven aquí payasa y tienes un poquito de Darius venga oye Darius dale un poquito ahí vamos vamos en la pinilla en la rodilla dale en el muslo en la femoral cuidado cuidado hombre me cago en los huevos no sé es que me ha tocado una loca con poderes encima es que me ha tocado bien venga 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 con esto media vida ya me meto con esto me meto en media vida ya me meto en media vida gente vamos ahí bien vamos a quitar las cámaras a quitar las cámaras que son una pesadilla infrahumana venga échame más échame más de esos tío como no se deprisa en echármelos no voy a poder hacer nada yo voy a ir acuchillando mientras tanto ahí venga vamos parece que funciona un poquito acuchillar venga Darius arriba hombre arriba Darius dale es que no sirve tío a lo mejor le tengo que ir acuchillando para que vea la necesidad de tener ayudantes o algo no 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 nada es una hija de perra pero como pocas hay como pocas hay en el mundo venga dale ahí a por ella cuidado cuchillas cuidado cuchillas quítate quieta ya hombre tanta cuchillita hombre me estás aburriendo dale a la cámara atraviesa a por ella venga que no me ha quitado mucha vida sigue 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 venga dame a tus esbirros es que sin ellos sin ellos no puedo hacer nada señora no comprende señora que me va a atacar una cámara por favor dale ahí venga venga apagando cámaras aquí poquito a poco me está usted aburriendo que lo sepa esta era mi psicóloga joder pues si que pues si que pues estamos bien nada ha recuperado toda la vida ya es que no hay manera tío ah pero que yo acuchillo y recupera vida joder macho estoy haciendo el memo es que estoy haciendo el memo de verdad o sea llevo haciendo el memo 16 minutos llevo haciendo el memo 16 minutos urgente de verdad no sé lo que no sé no sé de verdad de verdad o sea es que no era tan difícil solo tengo que esperar a que ella me lo saque no tengo que atacarla porque la ataco y le recupero vida entonces pues ya está que haga lo que ella quiera cuando ella quiera gracias gracias moza gracias moza venga por ellos aquí tenemos uno a la mierda cuidado que viene con las cuchillas ahí bien venga otro a morir cuidado aquí abajo a ver voy a correr aquí para matar a este ni la toques Darius ni la toques porque ya está visto que no ya está visto que no me voy a ir poniendo por aquí porque las cámaras se van a reactivar así las desactivo de nuevo por favor fijaos que quería empalmar este vídeo con el anterior y al final voy a hacer un vídeo solitario de verdad vamos 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 Darius que es un nivel muy fácil hostia que solo hay que matar a la idiota esta joder es que me saca las sierras venga venga no sea bien 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 media vida ya media vida ya media vida ya cuidadito cuidadito con las camaritas eh cuidadito que esta no se apaga nunca si se apaga no 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 uff casi 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 la lío venga otra menos cuidado que esta corre mucho date quieto ahí hombre cago en 10 saca más esbirros venga no se haga usted de rogar cuidado una sierra bien vamos a la cámara corre atraviesa es que no hay nada más en el escenario solo hay que matar esos bichos bien vamos lo tengo eh lo tengo por favor que no me mate ninguno que antes me han atacado ay que me da ay que me da ay que me da dale 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 otra camarita bien venga venga lo tengo eh me queda como que me saque uno más o así yo creo que ya está es que fíjate que poquita vida le queda uno o dos a lo mejor dos venga hombre señora me está usted aburriendo no le voy a pagar más sesiones venga no se haga usted de rogar saque ya a los esbirros del mal saque a los esbirros del mal que es usted el mal en persona venga cuidado la sierra cuidadito no estoy para morir ahora eh no estoy para morir ahora porque me cagaría en en jesucristo superstar venga venga doc doc oh jajajaja ahí lo tengo bien venga le he quitado toda la vida fantástico un final épico eh con el superpoder además matar al jefe 200 puntos no está mal eh no está mal a ver ahora cinematiquita o si hay otro nivelito pero es que no sé como pone alucinación es como muy raro todo tarde o temprano todo se quitan las máscaras a veces nos las ponemos de forma voluntaria y otras veces nos obligan vale es como que se ha entregado eh pero solo deshaciéndonos de ellas podrían ser libres en nuestras mentes incluso si nuestros cuerpos están privados de libertad fue arrestado durante una retransmisión en vivo del programa de televisión crímenes no sé qué el asesino armado irrumpió en el estudio y se trabó en la lucha con la famosa psicoterapeuta de lois mcbride sin embargo la policía llegó antes de que hubiera heridos la doctora mcbride también fue arrestada bajo sospechas de fabricar y distribuir narcóticos evidentemente lo estaba haciendo mirad como estaba varios vale eh sospechosos bajo custodia y a la espera de juicio vale ambos estamos detenidos espero que me den un nivelito en la cárcel y pueda reventarla un poquito eh mira parece el personaje de gorilas el grupo de música a cada uno de nosotros cuanto más te resistes más cruel y calculadora es no sé qué y cuando finalmente te encuentres en la oscuridad más profunda más negra que el petróleo sumergido en las profundidades de tus temores tus actos y tus apariencias ahí es cuando escuchas la voz del caballero pálido que usa una máscara de tiza blanca vale enorme final si es el final enorme final enorme final gente hemos terminado el modo historia de party hard 2 un modo historia al final 20 minutos de vídeo yo creo que voy a hacer un vídeo aparte gente y se acabó se acabó en el capítulo de ayer terminamos hoy me he hecho este nivel final con la cinemática final y se acabó voy a hacer un vídeo aparte 20 minutos dura menos de lo normal en esta serie y eso pasa cuando terminamos un videojuego si haces vídeos por ejemplo de 50 minutos el último puede durar 1 hora y 10 o el último vídeo puede durar 20 minutos es que es así pasa en todas las series del canal me ha pasado en la anterior serie en la anterior y en la anterior me pasa siempre pero bueno es lo que hay gente por lo menos sacamos un capitulito interesante y vemos el final del modo historia de party hard 2 voy a esperar a que pasen los créditos porque la música está muy alta y ya despedimos como es debido esta serie gente pues aquí estamos nada han sido le he tenido que dar a un botón meter un cortecillo porque me ha costado encontrarlo pero gente hemos terminado party hard 2 por lo menos la historia lo que yo entiendo que darius john west y como se llama el otro evan que es como le llama la doctora mcbride era como que le ha puesto ese nombre para que se olvidase de lo que llegó a ser en un momento dado darius john west el asesino de party hard que son la misma persona ya lo vimos en el primer juego también era como que darius y john west estaban teniendo una entrevista él consigo mismo hablando de los asesinatos que había cometido pero por otra parte había una chica que se llamaba katie que era la hija de john west no lo sé gente es una movida la historia pero bueno bastante divertido ya veis que la historia es un simple leitmotiv para darle un poco de jugo al juego porque realmente la historia no tiene más chicha que eso pues en este caso darius en la primera cinemática vimos como su vida era como un bucle todos los días despertarse tomar pastillas ir a trabajar volver a dormir despertarse tomar pastillas ir a trabajar volver a dormir y así hasta que finalmente pues se volvió loco gente y volvió a recuperar ese instinto que tuvo hace 10 años cuando los hechos de party hard 1 no sé es un juego muy divertido una saga muy divertida he hecho en falta un pequeño formato físico de este de este digo de este juego pero diría yo que me podrían hacer un jueguito o sea un bundle por ejemplo party hard 1 party hard 2 y todos los dlc's metidos en un disco y un buen formato físico pues con algún libro de arte de este gran jueguito de esta gran saga yo estaría encantado gente a mi me volvería loco un formato físico de este juego por ejemplo de la saga amnesia que lo hemos tenido hace poco en el canal pues también porque son sagas bastante icónicas que a mi personalmente me gustan mogollón y me gustaría verlas en formato físico cosa que no se puede ver por ejemplo party hard es triste pero no lo hay pero bueno esto ya es un poquito petición propia gente si algún día llega este vídeo a meridian games a tesura games o alguna de estas compañías que distribuyen y que editan formatos físicos de grandes videojueguitos indie pues como puede ser este party hard 2 ojalá algún día lo hagan gente también tuvimos hace poco en el canal mayhem in single valley otro jueguito del que me encantaría ver un formato físico como de este party hard son sueños gente son sueños y si no se si algún día lo hacen pues seguramente me compre esos videojuegos dicho esto gente aquí despedimos el modo historia de party hard 2 no sin antes evidentemente que vamos a tener la campaña principal la hemos dejado al 57% evidentemente porque han faltado mogollón de objetivos por cumplir pero quiero hacer un capitulito especial quizá no llegando al 100% del progreso pero metiéndome a lo mejor pues en un par de niveles en 2, 3, 4, 5 niveles y probando al resto de personajes que tenemos por aquí gente tengo mogollón de ganas de hacerlo y es lo que vamos a hacer en el siguiente video de party hard 2 porque ya digo se acaba el modo historia pero va a seguir habiendo videos de party hard 2 por lo menos uno enseñando a todos los personajes si no hago dos de ellos pero por lo menos uno enseñando a todos quiero hacer y otro con el DLC que lo tenemos por aquí gente forma de culo alienígena que esto me lo pasaré completo así que dejad en comentarios lo que queráis yo contesto encantado dale like al vídeo a todos los vídeos del canal que puedas porque ayudas a crecer gente es la única forma de superar al algoritmo que a día de hoy pues favorece mucho a los grandes a los pequeños es muy difícil incluso con los shorts que más o menos tienen cierta visibilidad es difícil crecer pero bueno si le das apoyo al canal de alguna manera pues agradece mucho gente y lo más importante de todo es que estés por aquí conmigo pues viviendo un ratito al día de algún videojueguito como puede ser este Party Hard 2 o como todos los que tenemos en el canal más los que vendrán gente quédate por aquí que voy a traer joyitas triple A indie pixel art gráfico realista de todo tipo porque yo no me cierro puertas a nada gente salvo quizá a Fortnite a Minecraft y jueguitos así un poquito más que están ahí en la palestra de todo el mundo no me gusta quizá tanto a mí pero bueno nos vemos gente como digo no paramos con Party Hard 2 habrá más vídeos de Party Hard 2 mañana bueno si cae sábado o domingo no pero si cae mañana que toca vídeo pues vas a ver más vídeos de Party Hard 2 y ya saltaremos a otro videojueguito más adelante gente muchas gracias y un saludo a todo el mundo